... Pasé mi último año en el microbus, porque me salía mejor, porque me hago las impresiones sobre el microbus. Entonces yo era bien para acá, porque yo me podía dormir en el microbus, todo el trayecto para el colegio, y ya de regreso para mi casa. Entonces, era bien yuga, porque a veces todo lo que había pasado, me depelaba toda la noche, cuando venía a verían a las 4 y después. Yo sí sufrié el tercer año. Sí, también me cumplí. Práctica profesional, libro de obra, tesis. Y yo no lo hice llamar. Es que yo solo fui a la gente, y yo solo fui a la gente, porque yo no tenía niña niña, porque... La cuestión es que yo recordé que yo todo lo había hecho y yo tenía que cubrir práctica profesional, tenía que cubrir mi libro de hoy, no podía, pues, hacer todo. Entonces, ¿qué es la tesis profesora? Porque si ellos me ayudan y ellos tienen más tiempo, que ellos busquen otro tema, siempre quieren la nota. Entonces, a mí me tocó hacerlo todo. Pero yo sí me sufrí, sí la lloré. Tercer año sí lloré, porque no dormía. Yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 7, porque iría en la calle. Y me tenía que estar a las 7, donde ellos hacían prácticas que hay en la universidad de la universidad de la universidad. Pero de igual manera, ¿dónde estabas a ti? Regresaba a las 12, a las 6 de la tarde. Yo creo que el día que yo me gradué, yo lloré, yo dije, ah, me valió la pena. Así me tocaba a mí, bueno, me tocaba las plásticas, las mañanas, las plásticas, todo así, las mañanas. A veces le cambiaba las plásticas. Hoy en el año no llegaba a mí, ay, mi capital, de una. Y a veces nos quedábamos, vamos a arreglar ahí, con la, con la enfermedad. Mira, venga, no sabía que había, es que eso hace 15 minutos. Y ahí, de la institución, de ella, a usted la habrán dicho yo. Sí, a los otros me la agarro. Mire, que... Pero que en Yucar es licenciada, ¿cuá? Sí. Y mi hermano estudió también enfermo. Pobrecito. ¿Yo tenía la que tenía? En vacaciones tuvo, ¿por qué siempre? Díganla, porque en las redes sociales ahí te dan la opción para jalar en los hospitales. Quedan la opción. Quedan la opción. Eso sí que se llena, porque todos, como los luchas de tercer año hacen plásticas, también se llena. Hay que andar uno así, para ver cómo, cuándo comienza, porque los luchas de tercer año se adelantan. Esos son los primeros que entran. Y a nosotros de primer año, de segundo año, no te van a aclarar. Uy, de primer año los pueden hacer prácticas. 300 horas, ¡oya guaja! Porque son horas sociales. Prácticas profesionales. ¿Qué es eso? Yo dije, por cuyo. Yo no tuve, yo no tuve ni prácticas ni horas sociales, si las hice. Pero las hice con el guanáquil. Solo recolectar el guanáquil. Cerca de donde yo estudiaba había una caja de crédito. Las bolas sociales se han caído. Una caja de crédito. ¿Archivando documentos? Para las hice. Para las hice. Yo no, yo solo recolecté todo el año guanáquil. Pregúntenme si me costó. Sí, me costó. Porque mi tía, tía, es que ordena, yo ordeno a mi tía. Entonces yo vivía hoy. Me votó casi la mitad de los guanáquil. Ya cuando terminé. Yo salió en mi biblioteca, en el sitio. Sí, yo. Sí, yo. Yo salió en la guanáquil. Hasta les tenía un lugar en el sitio. Pero yo también fui de la prácticas. O sea, no pensé que mi tía la niña. Y la salió botando casi. Yo casi, casi que la mato ahí. Es que no le dijiste que son... ¿Cómo no? O sea, ahí en el sitio. Quiero ser que se la olvida. Ajá. ¿Pero qué? Ah, yo era 6 y medio. ¿Qué quería venir para acá? Sí, bueno. Pero igual tenemos una fecha, una fecha específica. ¿Me podías ir a cambiar o comprar? Ajá, podías venir aquí. Solo daba consejos. ¿Amá? Sí. Le compré a mi compañera, compré... O donde usaba generar siglas. Así, así como... Y mi amiga, tuve que venir con ella. En la prensa. 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 A mi hermano también. Este año me analizó. En mi primer año. En lo que hacen antes. Mi hermano este año lo hiciste. Mi hermano lo hizo todo. Sí, no. Ya sabes que no me vieron. No lo analizó. Sí. Y yo quería poner la mierda en el que hubiera hecho a mí, aquí, a mi toco de dos años, pero ya va. ¿Puedo decir que sí? No, 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 no. Pues sí, es la felicidad, pero mucha gente lo dice. Soy feliz, ¿sí? No, mucha gente lo toma como tener algo así. Y empezó a bailar, así que pasaba a bailar en el baño. Soy feliz. Tiene frío. No, 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 no. La felicidad no es... Me parece como ya no me parece una investigación. gran investigación profunda profunda no estoy leyendo sobre Aristóteles no sé por qué dejar así que o sea, estuve leyendo filosofía o sea o sea por eso viene ahora bien filosófica y en serio yo solo sé que no sé nada y ese compañera que me tocó nada ay ay mi amiga no yo solo investigué aquí yo puedo yo puedo con maquillera ¿qué tal la pasarela? por qué ¿qué? ¿qué? que bien con frío dice ¿no lo viste por ahí? Nosotros si estudiamos Disculpen pues Para que les pago la venta Pues entonces ¿qué haces aquí usted también? ¿Puedo usar mi sala pues? ¿Cómo les puede? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué? Me dieron el nido ¿Por qué? Dicen que en la clausura No le dieron el nido ¿Y qué hicieron? ¿Para ir a primero ahí mismo? No, no dan compañera No dan compañera solo hasta que salgan de prepa No se puede cumplir No se puede cumplir No se puede cumplir Y de repente No se puede cumplir ¿Qué? ¿Qué? Yo quería Peleando Tú Yo estaba peleando Porque mi niño Tenía que pagar Mejor no Mejor pasen el archivo y yo lo imprimo. Yo con él me venía a la mañana. Allí va a ser todo lo que espero. Porque nosotros empezamos con otra maternidad. No están. Y ellos conmigo. Y es la única. Andan haciendo deporte y está relleno. No dormí. No me puedo acompañar y yo no puedo. Yo no puedo. Es una tarea de los valores. Usted quería estar metida allá. Me siguiendo en el campo. Oye, me voy a acompañar. No me lo dieron. Por eso no me lo quiero. Y de a mí lo voy a ir por allá. Y de a mí lo voy a ir por allá. Gracias. Gracias. Todo lo que quizás porque un poquito más de la historia. Este también sabe que depende del zapato. Porque esto se mira largo. Y también el tuyo se ve gordo. El tuyo se ve gordito. Y uno que se ve... Puro tomar. Dice eso. Eso te voy a dar. Pura rigua. No, pero es el zapato porque... Yo no le he dicho. Pero al menos no voy a dar un besito. No, pero ella dijo pura rigua. Compañera, ¿qué le pasa con ella? No, 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 no. Y alguien le dijo que le damos así. No, 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 no. Compañera, ¿qué le dijo con ella? A ver, ¿qué le dijo con ella? Nada, no se subió. Vamos a ver qué pasa. No, 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 no. Yo parezco. No, mira yo. No, mira yo. No se sientan algo. No, 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 no. No, no. Mira yo, compañera, por aquí. Mi compañera también. La compañera que va para fiestas. Nosotros vendimos pura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marco Andaliente Rodríguez. Hernández Arcila. Hernández Carranza. ayer porque no vino pero no puede faltar Ibarra Ramírez Lima López Beltrán Mancilla Doño Marroquín Verónica Araceli Merino Orellana Montagut Machado Urales Saldaña Mieto Cuella Ortiz Mejía ¿Dónde es Ortiz Mejía? Peña Amaya Pinche Rivas Quintanilla Flores Quintanilla Flores No ha venido Ramírez Cepeda Ramos Moreno Rodríguez Sumanso Tobar Abelar Valdison García Presente ¿Para qué carrera vienes? Ingeniería Jalba Alvarenga Molina Alvarenga Molina lemundo García ¿Para qué carrera vienes? Araba Valdison García Tú ¿estro entrán? Gracias. Vaya, le tenemos tarea, ¿verdad? Sí. Habíamos quedado como a media, ¿verdad?, de la exposición. Bueno, comencemos con... Ayer en la tarde estuve con otro grupo, me hicieron una o dos damas, tuvieron chifres en el momento normal, me gustó. Vaya, comenzamos con cooperación, con felicidad y honestidad. Grupo de felicidad y honestidad, ¿están listos? ¿Ya les puse que viene tarde? Si viniste tarde, ¿no? ¿Puedo hacer otra vez? ¿Y usted se lo costó? ¿Quién más le dejó que se cortara el cabello? ¿Nadie más? A la gorra con usted, ¿verdad? Miren qué bonito se ve ya, sin gorra, enpeinado. Sí, al fin. ¿Permiso? Gracias. 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 Ayer, que no solo por estar con una pareja vayas a sentir esa felicidad. Este, la felicidad también es como satisfacerse uno mismo, sentirte satisfecho que tú has logrado algo, o alguna meta, y también lo que conlleva la felicidad que tú sabes que si te caes te puedes levantar si te equivocaste te vuelves a levantar y te levantas feliz porque si te gusta eso te vas a alegrar más de que no lo lograste pero te vas a alegrar más porque lo vas a poder lograr después y como dice decía la felicidad no es estar sino que es ser feliz no voy ahora estoy feliz mañana no sino que la felicidad tiene que ser constante también nos tocó buscar acerca de la honestidad y aquí se nos muestra el significado, honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepacias entre los pensamientos palabras o acciones ser honesto con el verdadero ser y con el propósito de una tarea gana la confianza de los demás e inspira fe en ellos honestidad significa nunca hacer mal uso de lo que se nos confió es decir, decir siempre la verdad, eso se nos enseña desde que somos chiquitos entonces pusimos tres ejemplos de las imágenes por ejemplo cuando una persona digamos llega y le muestra digamos le dan un billete de a cinco y la persona pensó de que le dieron un billete a 20 entonces le devuelve más vuelto de lo que del billete que usted dio entonces usted puede devolver el dinero esto es honestidad también al no copiar en los exámenes no no todos nos enseñan desde chiquitos en la escuela o también los padres de no hacer trampa en los exámenes y también con digamos una en una situación que a una persona se le cae la billetera o un billetera nosotros si vimos a quien le pertenece esa billetera no vamos a guardarlo para nosotros ser honesto es devolvérselo a lo que a las personas a la persona que le pertenece eso nos muestra ser honestos con nosotros mismos también al no copiar y ser honestos con los demás como el ejemplo de la billetera gracias a todos un aplauso a los compañeros la felicidad es una satisfacción interna si usted es más satisfecha con lo que está haciendo es una persona feliz alguien puede decir aquí que no es feliz yo soy feliz me gusta lo que hago las gracias en serio gracias a Dios he estado siempre donde estoy donde he querido estar perdón igual las personas la felicidad viene a la satisfacción puede ser que a mí me haga feliz comerme un chocolate así de grande y otro día no, qué error si como ese chocolate me voy a frustrar porque voy a engordar me va a salir espinillas y me va a salir no sé qué entonces la felicidad como dijeron ellos es relativa depende de cada persona así como la honestidad por ejemplo hoy está de moda que se pierdan los celulares entonces que por ejemplo usted diga agarró un celular y lo que primero que hacemos es apagarlo qué tal si lo dejamos encendido esperar a que nos llame y decir aquí está tomando ¿por qué? porque es parte de un valor que usted tiene que es la honestidad ¿sí? o por ejemplo imagínese que usted en el aula se encuentra 10 pesos 10 dólares y entonces viene usted permítame viene usted con su conciencia muy tranquila y su honestidad dice encontré 10 dólares ¿de quién son? a cualquiera es míos míos yo son míos son míos usted ya salió si el otro no lo está diciendo este es bien puto porque no agarro los 10 pesos para él vea me los agarro yo y no son de él pero usted ya está libre de cargo de que no es suyo ese dinero ¿verdad? ¿en qué grupo está usted chico? ¿que viniste? ayer tú no viniste no, no pude ok ¿le puede faltar Hernández Carranza? no apellidos apellidos Escobar Escobar ayer no viniste vale Eric necesito que se corte el cabello por favor para el día de mañana porque si usted lee su manual trae su manual vale entonces ahí dicen arreglamentos que no pueden traer el pelo tan largo oiga tampoco lo quiero como soldado raso así como como que se peleó con el barbero pero oiga por favor vamos estamos exponiendo sobre los valores lástima que no está integrado en el cargo de los grupos seguimos con humildad y amor humildad y amor ¿qué rezo humildad y amor? ¿qué grupo son? los teclavos vengan por acá el que inició el que chivo le quedó quiero ver póngale en la pizarra ay qué bonito dibujo vaya tengo un artista yo hago murales para la el artista lo que están colocando los chicos ISCA tiene un programa de 5 estudiantes 5 estrellas donde al desarrollo de cada actividad ustedes van a ganar una estrella por ejemplo la práctica de valores usted practica valores dentro de ISCA y se incorpora a las actividades culturales se ganan una estrella hay otra certificación de ingles y de computación otra por hacer las prácticas profesionales cuando van a hacer las prácticas si usted tiene nota de 10 en la práctica tiene una estrella hay otra estrella que es por carrera ya por el trabajo final ¿verdad? donde se ok vamos con la unidad del amor buenos días a nosotros vamos a exponer sobre la humildad y el amor yo le voy a hablar un poco sobre la humildad dice que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las palabras de las propias limitaciones y debilidades nos decían que expusiéramos cómo ponerlo en práctica dentro de nuestro salón el día de ayer yo leía una historia se la voy a parar la historia decía que había un salón igual a este solo que era de chicos de niños de valvulario si no me equivoco o de primer clase la cuestión está en que siempre día a día llegaba un chico a ponerse llegaba fuera del salón por una ventana él veía cómo se desarrollaban las clases el niño no estaba inscrito en esa escuela pero él llegaba día a día a pararse detrás de esa ventana a ver cómo la clase se desarrollaba y así iba aprendiendo maestros pasaban pero nadie nadie se acercaba al chico y nadie preguntaba de dónde eran y de dónde venían hasta que un día una maestra explicando un problema matemático preguntó cuál era la respuesta de ese problema ninguno de los alumnos que ella tenía dentro del salón de clases supo contestarle pero se escuchó que alguien tocaba la ventana entonces la maestra extrañada fue y abrió la ventana y le le preguntó al niño qué era lo que deseaba o qué era lo que quería entonces el niño lo que hizo fue darle la respuesta del problema matemático que ella tenía en la pizarra esa maestra se interesó tanto en ese niño que el día siguiente esperó verlo y poder ingresarlo al salón pero el niño no llegó el día siguiente el niño no llega y ella se preocupa pero ella pregunta de dónde era ese niño en el pueblo llega alguien y le dice dónde podía encontrarlo era un lugar donde sólo había niños de muy bajos recursos y que no podían asistir a la escuela por esa misma razón pero lo que encontró prácticamente paralizó a la maestra porque encontró al niño que estaba que había estado el día de ayer escuchando su clase él dando la clase a esos niños que no podían asistir a alguna escuela por las condiciones económicas en que ellos vivían la moraleja de esta historia es que muchos de nosotros quizás tenemos la podemos decirlo la bendición de este día estar acá a muchos quizás les ha costado poder tener esta oportunidad a otros no pero igual ten gracias a Dios lo que les quiero decir con esto es que muchos de nosotros vamos a tener momentos en que no podamos o sea no tengamos la habilidad por ejemplo para matemática o para física quizás nos cueste más que otros pero ahí es donde se desarrolla la humildad es poder darle lo que sabemos a otro que no sabe es poder enseñarle y no quedarnos con aquello de que no si él no sabe pues no es mi problema y no lo voy a no le voy a ayudar sino que ayudarle lo que nosotros conocemos o con lo que nosotros tenemos aquel que lo necesita muchos de nosotros decimos que la humildad es aquella persona que prácticamente no tiene no tiene buena ropa o que o que nació y creció en lugares muy muy remontos si pueden haber gente muy sencilla y humilde ahí pero no significa no no tiene que ser o no tienen que ver como personas que solo esas personas van a practicar la humildad sino que muchos de nosotros la tenemos y está también en aceptar nuestros errores aceptar de donde venimos de donde procedemos y si nos equivocamos aceptar o sea pedir perdón pero también saber perdonar dice la frase el dinero hace personas ricas el conocimiento personas sabias pero la humildad hace gente hace grandes cosas en el libro que nos dieron y en la definición dice una palabra bien dicha con humildad tiene el significado de mil palabras muchas veces una palabra sencilla puede significar mucho para la otra persona eso es mi participación gracias buenos días yo les voy a hablar de lo que es acerca del amor pues para nosotros el amor se divide en tres bases fundamentales como primero el amor familiar luego el amor a los demás y luego el amor a uno mismo como podemos poner en práctica el amor familiar desde nuestros padres cuando nosotros estamos pequeños si nuestros padres nos demuestran que ellos viven en armonía sin estar peleando sin estar discutiendo nosotros como niños pequeños vamos creciendo con esa enseñanza y también nosotros aprendemos que tenemos que armar a nuestro prójimo y así lo aplicamos con el amor a los demás si nosotros vivimos en un ambiente de violencia por ende cuando nosotros somos grandes vamos a ser violentos con las demás personas y si crecemos en un ambiente de violencia con nuestros padres así vamos a tratar ya sea nuestra esposa o nuestra esposa nos va a tratar a nosotros así cuando somos grandes el amor a uno mismo el amor a uno mismo igual nosotros lo podemos poner en práctica teniendo pasión a lo que nosotros vamos a hacer como todos acá tenemos una meta es estudiar lo que queremos por ejemplo ustedes quieren esa carga de economía de mi parte quiero ser ingeniero industrial entonces nosotros le ponemos el amor a lo que queremos ser tenemos una meta la queremos alcanzar igual los padres ellos nos enseñan a tener amor a las cosas que nosotros queremos y ellos también nos han enseñado a luchar por ello por ende también hay un mandamiento que de los 10 mandamientos que dice amar a su prójimo como a sí mismo entonces yo creo que ese mandamiento estaba haciendo falta mucho en esos momentos y por eso es que la delincuencia se ha desatado así como estamos en esos tiempos porque no hay amor pero todo comienza desde los padres todos los padres en estos momentos no están conviviendo en comunicación y por ende está perdiendo demasiado el amor por eso es que la sociedad se está perdiendo tanto en estos momentos y el amor es una base fundamental para que todo el mundo y la sociedad pueda cambiar gracias si se quieren a ustedes chicos primero es amarse a uno mismo si ustedes se quieren no van a si ustedes se quieren no se van a dañar a ustedes van a lograr sus metas porque si ustedes se quieren sentir bien lo van a lograr y eso sí amar al prójimo por eso es que hay una clase de religión Jesús dijo que el segundo mandamiento primero es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo como dijo su compañero miren hágame un favor no pongan el tismo aquí sino que ponganlo en lo mal por favor que si no no van a se van a la pizarra y no van a daño este si aman a al prójimo no van a hacerle daño no le van a hacer a insultar ¿se acuerdan que ayer hablamos chicos pónganme atención de las palabras oese ¿se acuerdan? les dijeron ¿verdad? aquí se considera una falta grave de que usted haga eso buenos días se puede ya es tarde hija pase cuando quieras ¿dónde hay un pupitre solo? si quieres agarrarlo y te vas para allá apellido para los que vinieron temprano Rodríguez Omanzón no venga tarde hija por favor y usted ¿qué apellido es? usted no vino ayer no no lo que pasa es que déme que déme también dame tu ojo regálame apellido Suleima Suleima con Z ¿verdad? si ¿el otro nombre? no con H intercalada denle permiso a la señorita por favor para que pongan el pupitre jóvenes Dios guarde gran nudo ¿cuántos van a hablar? todos todos van a hablar rapidito no la dejan pasar a la prójima vayan comencemos buenos días compañeras nosotros somos el grupo de la pala nos tocaron los dos valores que son la paz y el respeto la paz bendicen de que la paz uno mismo la atiende y todos tenemos paz no es necesariamente pedirla sino que también ponerla en práctica todos yo siento que si nosotros nos sentimos a gusto y tranquilos con uno mismo también eso mismo se lo transmite a las otras personas para que las otras personas estén tranquilos estando en un ambiente así como lo que estamos nosotros que estamos nos estamos discutiendo y vivimos un momento tranquilo y de paz también ahí en el libro usted sabe leer dice que la paz se refiere a una socialización civilizada aquí hoy en día es mentira en el país en el que estamos no hay paz es lo que tanto se pide que haya paz por tanta violencia y tanta delincuencia que se da salud me toca hablar sobre el respeto el respeto es uno de los valores más importantes debemos respetarnos respetar para que nos respeten a nosotros el respeto hace a nuestros amigos a veces nosotros no respetamos las opiniones que ellos dan porque ellos tienen la opinión y nosotros estamos no es que mira es que esto es mejor esto es mejor esto a los familiares a veces no respetamos a nuestros padres que ellos nos regañan que porque ellos quieren nuestro bien entonces nosotros pensamos que porque ellos quieren nuestro bien ellos son malas personas como nosotros a veces no respetamos que ellos no dicen mira hace esto ay no hay que lo haga mi hermano hay que lo haga otra persona no nosotros los tenemos que respetar a la naturaleza a veces nosotros no porque ellos respetan la naturaleza nosotros no respetamos que nosotros cortamos talamos quemamos también y especialmente hacia nosotros mismos nosotros no nos respetamos nosotros mismos y nosotros tenemos que respetarlo porque de ahí comienza que si buscas respetar a mi mismo vas a respetar las demás personas y yo siento que los dos valores van unidos porque así como vos puedes tener paz y tranquilidad puedes transmitir respetos a las demás personas y para que las demás personas te lo transmitan a ti no sé si los compañeros pueden estar él va a explicar a ver si se oye la paz y el respeto todos los valores están asociados entre sí pero esto es más obvio cuando se trata de la paz y el respeto representada por una paloma con una ramita de olivo el árbol del que se obtiene las aceitunas y a su vez el aceite de oliva para venir de la culpa de estas de la variedad o de la eutomaea la paz es un estado en el que incluso es visible la tranquilidad y bienestar de los animales para alcanzar la paz es necesario expresar respeto en la práctica a toda la vida no solo entre las personas eso permitirá que los recursos necesarios para el bienestar y desarrollo se puedan mantener a la alcance de todos todos nosotros hemos vivido épocas en nuestro pasado como en toda niñez en las que nos hemos sentido totalmente alegres sin preocupaciones y es cuando hemos logrado muchas de nuestras lecciones más importantes y memorables podemos alcanzar ese estado de paz al volver a hacer las mismas cosas que en dichas etapas como vemos el símbolo de la paz no solo nos muestra como un ave lleva ramas para hacer su unido sino también el hecho de que la vida humana a su alrededor es tan benita como para dejarse observar el hecho de que el rango que lleva es de un árbol del que puede producir productos alimenticios demuestra algunas cosas que podríamos hacer para alcanzar la paz y el respeto aunque no estemos personalmente presentes por ejemplo idealmente en las campañas de reforestación podríamos no solo secar árboles sino que secar árboles brutales árboles para producir papel y madera y otras plantas que no solo sean ornamentales con esto si lográramos reforestar gradualmente una región departamento o país entero con dichos árboles rotales y productivos en toda la calle haríamos mucho más fácil la vida tanto para personas como para animales estaríamos aprovechando todo el terreno de la calle para producir comida una gran parte de la falta de paz y el inicio de los conflictos proviene de dicha falta de recursos así que podemos sentarnos y compartir las cosas que podamos duplicar con los demás entre ellas duplicar el contenido de nuestra educación de forma completa para que otros puedan estudiar de acuerdo a sus capacidades empezando con nuestra familia y conocidos contribuir con el respeto también significa evitar en todo caso la ruta de los conflictos y arreglar o contribuir en lo que veamos que está mal que sabemos que cualquiera podría ayudar a mejorar y que haría más fácil la vida de muchos y contribuir con la paz para que ésta se pueda mantener no sólo en la ausencia de guerra sino que también en la ausencia de delincuencia necesitará que nos decidamos no sólo hacer bien las cosas que nos permitan vivir y hacer mejor a la sociedad sino que también hacer cosas gratuitas que agreguen poco a poco recursos gratuitos que otros puedan disfrutar ya que esos conflictos provienen de una profunda falta de recursos y perspectiva que se puede de alguna forma solucionar de esta manera también necesitaremos usar nuestra intuición para elegir siempre las opciones que nos hacen total y absolutamente felices cosas que sin total pretendemos hacer y que nos hagan felices sin importar que nos vaya bien o mal pero que sean las cosas que realmente queremos hacer y que nos traerán bienestar a nosotros y a los demás con eso lograremos paz felicidad bienestar y respeto para nosotros mismos y eso nos permitirá encontrar recursos cosas que hacer e ideas mientras otros no inician una ayuda gratuita de su parte pero con esto mejoraremos nuestra situación como para mantenernos con bienestar y para poder mantener nuestra cuenta de felicidad y más que los demás puedan sentir de parte de nosotros gracias gracias un aplauso para nosotros responsabilidad y sencillez 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 ¿qué pasó? esa deliberación tres minutos tienen para hablar ¿cómo tiene que pasar? la responsabilidad y sencillez y sencillez y sencillez y sencillez y sencillez y sencillez El concepto de responsabilidad dice Una persona responsable Junta con el deber que se la llenó Y con el sentido de los objetivos La responsabilidad se lleva a cabo Con el deber y con el sentido de los objetivos A continuación pasaremos a hacer Un breve día Damos de lo que es la responsabilidad 15 minutos antes llegué yo Y esos empleados no han venido todavía Y les dije que fue usual Pero no han venido Por Dios Buenos días Discuto por haber venido tarde Es que en realidad me trabazón Él no era mi mal actitud Digamos porque madrugía bastante Y hubo trabazón Pero mire 15 minutos antes No pude haber llegado O sea salido de su casa Si lo hice Pero en realidad es que vengo de lejos Bueno entonces le voy a tener que descontar Su salario Porque es irresponsabilidad lo que tiene usted Porque las reglas están Que tienen que ser puntual Así que lo siente Y se le va a descontar De su salario Ok Está bien Ok Bien 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 Bueno Yo le voy a hablar A replantarse A replantarse Sus valores Un ejemplo De sencille Podría ser Una persona sencilla Cuando se destaca Por su humildad Su perfil bajo Por su humildad Por sobre todo Por su naturaleza Y la empatía Se dice que desarrolla Sentimientos de empatía Podría ser Cuando se pone En las zapatas De la otra persona Por ejemplo Cuando uno está alquilando Una casa Y está pasando Una situación crítica Esta persona Puede hablar Con la dueña De la casa Y ella se podría Poner en las zapatas De ella Y le puede dar Más tiempo Gracias La sencille Sería De que Bueno Está un ejemplo Claro Que es Un presidente Que el presidente No ha tomado Los bienes De casa presidencial Ni Digamos Ha usado Los medios De la presidencia Sino que Él Siempre anda En su carro Personal ¿Verdad? Él Él Hace siembra Él produce Hace granja Y todo ¿Verdad? No abusa De lo que es Del poder Entonces Como dice Un dicho No hay que abusar De nuestras raíces Siempre acordarnos De donde venimos Ese sería Hombre de Jero Gracias Gracias La tolerancia Y la humildad La humildad La humildad Compañera Buenos días Nos ha tocado Poner un poquito Acerca de la tolerancia Y la humildad Y si usted lee En su libro Dice La tolerancia Que es mediante El entendimiento Y una mentalidad abierta Aceptándola Y acomodándola De manera genuina A nuestra tolerancia Muestra su tolerancia Y la unidad Dice que es Una armonía Entre las personas De un grupo La unidad Se mantiene Al concentrar energía Y dirigir el pensamiento Al aceptar Y apreciar El valor De la rica Indumentaria De los participantes Y la contribución Única Que cada uno Puede hacer Y al permanecer Leal No solo el uno Del otro Sino también A la tarea Que nosotros Hacemos diariamente Queremos hacer Un pequeño drama Para que Mostrarles Un poquito Acerca de la tolerancia Y de la humildad Y esperamos Que nos retiendan Un poquito Buenos días Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien 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 Te fijaste En el profesor En la quinta Y la clase Te fijaste Que bien Muy joven Muy joven Muy joven No me dejaba De pensar en él Me imagino Que hasta soñaste En algo En los de él Y hoy más O sea Si antes No venía a inspirar Ahora más No sé si te diste cuenta Pero yo noté Que él también Hubiera a mí Entonces Yo le hubiera Pero no sé Estaba Vamos a inspirar Más sobre eso No, no, no No, no No, no No, no No, no Cuídate mucho Aguento Gracias Aguento No crees que Que le gusta El maestro Dice Que me gusta Pero para mí Que ya tuviera Algo que ver Porque ella es nuestra amiga Porque ella es nuestra amiga Cuidado con lo que vayas a decir ¿Oíste? Nos vemos en la clase Todas uniguitas Y todas A ver Charo, chulo ¿Oíste? Vale Cuidate Salud Comunicación No, oigo yo Oigo el chambre Amigucha Se va a saludar Necesitamos Requeño Mucha cita No, oigo yo Tenía que comprar Y me no ¿Oye? 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 ¿Y vos? Y me Que te diga Esa chambrosa Yo te conté Que me vas a ver Chambosa Y dice Que me voy a tener 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 Y no me voy a tener Yo confío Y eso es más Parecido Éramos amigas No, yo Yo prefiero seguir Unidas con Hay Y Imaginas Y Y Y ¿Oy? ¿Por favor? Para hotspot Susponía Tiene paciencia Te prometo que ya no va a pasar un minis. Ahí está bien un minis. Baja. El término que nosotros tuvimos como tolerancia era el respeto a los demás, o respetar las actividades de cada individuo. También dice acá que la tolerancia defiende la violencia. Y dice acá que la tolerancia es un valor importante, es uno de los valores humanos más respetados y guardados. Guarda relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de sus creencias. Se trata de un término que proviene de la palabra latín, tolerar, la que se traduce al español como sostener o soportar. Quiere decir que, no sé si alguien no entendió el pequeño drama que hicieron las compañeras, tomamos lo de tolerancia porque la compañera le comentó algo en confianza a la otra amiga y esta vino y no guardó el secreto. Y vino la otra amiga y así, o sea, se pasó del chambre hasta llegar al oído de la otra compañera y darse cuenta que en realidad no pudo confiar en su amiga. Y qué fue lo que hizo, no actuó mal, toleró que su amiga no haya guardado el secreto, porque muchas veces nosotros como naturaleza nos enojamos y decimos, ay, qué está, que aquí, que allá, o sea, es nuestro mismo enojo. Por eso dice que va acompañado también lo de la unidad, que dice que es la armonía entre las personas de un grupo, la unidad se mantiene al concretar energía y dirigir el pensamiento, al aceptar y apreciar el valor de la riqueza indumentaria de los participantes y la contribución única que cada uno puede hacer y al permanecer leal, no solo el uno al otro, sino también a la tarea. Es igual lo que nosotros pusimos en nuestro concepto como grupo, que unidad es en un grupo de personas estar unidos con un mismo fin. Por eso ellas sí se soportaron, por decirlo así, en el drama. La amiga la perdonó porque toleró que como seres humanos cometemos errores, tal vez en una discreción de ellas no soportó más el secreto y lo dijo. O sea, ella soportó a la otra compañera, que decidieron una armonía, poniéndonos en lugar de que todo cometemos errores. Ok. Un aplauso para la compañera. Chicos, concluyendo lo de los valores, por ejemplo, cuando hacemos tolerancia y unidad, y aparte unamos la humildad. Por ejemplo, yo estoy, ISCA tiene la metodología por competencias y es donde vemos que todos tienen que poder hacer las cosas y la metodología también es aprender haciendo. Que todo lo que usted ve en clase lo va a hacer en los laboratorios. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal los de sistemas? Que tenemos acá y dicen, mira, yo ya puedo programar o armar el hardware en el de fuera y el software en el de fuera, ya lo puedo armar y hacer esto. Y en el otro le dicen, mira, y este cable, con este cable, ¿qué hacen acá? Y es para conectar, quizás no quiero ver. Dice, que hay otro apoyo, no puedes hacerlo, no te gustes conmigo. No se controla, dice, usted es humilde. Dice, mira, es para conectar y que entre la guía a la máquina. Sí, o en el caso de los de ingeniería civil y arquitectura, que no pueden manejar el aparatito donde se pide, o la plomada y que mira, ay, no, mira, es que se mueve, porque le hace así, ¿ve? Y entonces, tiene que tenerlo aquí, el trolito, no, porque es el monolito, no sé. Y entonces, mira, yo no veo nada y que no tiene nada así. Y entonces dice, ay, no, yo con esta no quiero trabajar porque no sabe. Humilde y humido, lo hacemos de esta forma. Mira, ya si la persona es muda, pues ya, de modo, vea, que ya no es bien. O sea, ya no tiene remedio, ya no tiene cura, es otra cosa. O, por ejemplo, lo que estamos en gastronomía, ¿verdad? Que, por ejemplo, le dice, mira, este, fíjate que yo no puedo montar una papa, que la tenemos que sacar a siete lados. Pues sí, tené tus manos izquierdas, ¿cómo vas a hacerlo? Yo sí, ya puedo. Ven, ven, y ármala, y saco este papa, ven. No, no puede hacer eso. Sino que se le mira, agarraza el cuchillo de esta forma, lo mordias a tu pecho, y entonces venís y se va sacando. O sea, se va a tardar, quizás, con uno de sus cinco libros de papa, destrozándoles, pero al final va a perder. Pero no, 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 ya no nos juntemos con esto, y lo vamos sacando del grupo. Eso no es mantener la unidad dentro de nosotros. ¿Sí? No es, y la tolerancia que tienen. Por ejemplo, algunas personas se frustran rápido, o se enojan. ¿Sí? Les digo yo como maestra, cada cabecita de ustedes, chicos, es un mundo. ¿Sí? Todos piensan diferente. Por ejemplo, yo puedo tener una flor amarilla aquí, y yo digo, ay, qué linda esta flor, mire. Voy a decir otra flor, niña, florentío, fella. O lo a ella le gusta. Pero es la justa, es la tolerancia. Ay, sí, mire, a usted le gusta, pero a mí no, fíjese. Ah, ok, y yo también tengo que tolerar. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta mi flor amarilla? O sea, cuestiones de lados opuestos, chicos. Para concluir, chicos, los valores humanos determinan las normas morales de cada uno, de ustedes, de los ciudadanos, de las personas. Solo el ser humano tiene conciencia moral para pensar y actuar de acuerdo a su conveniencia y costumbres. Conveniencia, como estoy yo desarrollando. La clase está para los nuevos, al final, es la parte última de su manual, de su libro, y estoy en la página 20. Por favor, es en la última. Dice que es muy importante razonar antes de dar una respuesta, porque si uno da una respuesta errada, puede ir a la otra persona. a veces somos demasiado compulsivos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, con lo de la llegada tarde, que dieron el ejemplo. Hay que ver cosas. a veces con ustedes, yo soy de las que, y en mi escuela, soy de las más odiadas, porque yo pongo las reglas, o sea, y yo no te las rompo. Entonces, se los digo a los de gastronomía, soy la odiada, porque yo no te dejo entrar. Porque me dicen, hay trabazón, decime, ¿cuándo no hay trabazón? Todos los días hay trabazón. Díganme el día que no hay, el 25 de diciembre. En la mañana. No hay trabazón, porque la madre está dormida. ¿En serio? Pero, o a la una en la mañana, ella está libre, padre, pues, pero, pero en la mañana y en la noche, hay tráfico. O sea, tú cuando me dicen, mira, hay trabazón, es una cuando no hay. Diferente cuando me dicen, mira, ataparon la calle, porque cayeron, para pelear por el escalafón, por cualquier cosa. Pero aún así, hay anuncios, a mí me llega, porque anuncios, que van a cerrar, en la calle, chico, entonces salgo más temprano. Pero esa es parte de la responsabilidad suya. Ay, van a cerrar la calle, pero voy a decir que, que cerraron la calle, y voy a cerrar, y hay que me aguante, que me espere. No, esa es responsabilidad suya, de que usted ya sabe, y usted tiene que venir. Y cada quien tiene que optar de su manera de ser. O sea, ustedes son responsables de su salto. Muchas personas quieren, hablábamos de la libertad, yo quiero que me deje libre. Entonces, sea responsable con usted mismo. su responsabilidad ahorita es pasar este curso de admisión. ¿Por qué? Porque usted quiera estudiar y sacar su carrera X, civil, laboratorio químico, gastronomía, ingeniería industrial, etc. Es su responsabilidad. Su mamá ya no va a estar aquí, ni su papá, no va a decir, ay, es que mi papá no me ayudaba, me venía a dejar tarde. Y van a irse temprano y vengase. O sea, los niños que quitan, a los caparregaños, cuando estemos en quitan, los papás no le traen. Mira, vino tarde el niño, ¿por qué no traemos tarde? El que no haya querido levantar, levántalo temprano, usted es el adulto, usted lo manda a un niño. O usted dice, no, usted, ¿qué no quieren que los manden? Entonces, déjense ver de que son personas responsables y que vienen temprano. ¿Sí? Vienen temprano, entregan sus tareas, leen, estudian. Yo me imagino que ya se echaron esta parte del honor. No debemos dejar de lado practicar día a día los valores humanos porque de esta forma fortificaremos nuestros derechos humanos. Comencemos nosotros dando el ejemplo de pregonar y practicar los valores humanos para que de esta manera se haga una cadena de conocimiento y enseñanza hacia el prójimo de esta, hacia la sociedad. Solo así revalorizaremos los valores humanos que tenemos los seres humanos. A esto voy, chicos. Venimos y les digo yo, como maestra, o sea, les digo yo, pongo las reglas pero también soy tolerante y quizás soy la más tolerante también del encuentro. Soy la más estricta pero soy la más tolerante porque vienen y me dicen mira, vine a tarte por eso, por acá, y le voy a traer pero si no, le voy a traer este bajo dos puntos, ¿sí? Pero dependiendo, porque si ya siempre todo lo tiene, feliz tarde, me da un momento que la protección cerrada y no me entran y pueden zapatear, gritarme desde allá en las ventanas, ¡qué estoy! y no se puede. Y no se puede. No se puede. ¿Sí? Ustedes son parte de su vida. Ok. Venimos y comenzamos, chicos, en ITCA tenemos valores, misión y visión de esto. La visión del ITCA. ¿Quién me la puede leer? ¿Quién me la puede leer? Ok. Misión. Ser una institución líder en la educación tecnológica a nivel nacional y regional, comprometida con la calidad, la empresarialidad y la pertenencia de nuestra oferta educativa. y la pertenencia. Ok. Nuestra visión, chicos, como bien lo leyó su compañero, ser una institución educativa y líder en tecnología. Lo estamos, es lo que nosotros no vemos. Tenemos el programa de colocación y por eso tenemos el compromiso con la empresa de que sacamos técnicos de acuerdo a lo que nos exigen las empresas. El 90% de nuestros estudiantes salen con trabajo de nuestra institución. ¿Verdad? Eso sí, las empresas vienen y dicen, miren, mándenme los de nota de 9 y 10 pesos. Por favor, esos son los primeros colocados, eso depende de usted. Porque igual, también algunos vienen y no les gusta el trabajo. Ay, no, es que miren, el jefe bien feo. Bien feo era. Y me dio miedo. Así me dijo la alumna, no, miren, que la señora bien enojada, bien fea, y la otra persona va a ir, sí, miren, ¿cuánto te pagas? ¿600 dólares? Ay, Dios mío. Y yo le digo, de verdad, sí, pero es que me da miedo. Vaya, o sea, yo no la puedo obligar a que vaya a un lugar donde tú puedas, pero, y fíjese que fue irónica la vida, porque de ahí se quedó otro compañero de él y la señora vino y lo mandó a Miami a capacitarse. Después, porque es que es una empresa bien grande, pero la señora sí tenía un semblante límite, bien grotesco, pero ya hablando, hola, ¿cómo está? ¿qué tal está la voz de la señora? Dios mío. Pero igual, cada quien gozó, gozó, ¿verdad? Pero estamos con eso, nosotros somos una institución educativa líder en educación tecnológica a nivel nacional, chicos, y regional. ¿Por qué se lo digo? Si quieren estudiar en el extranjero, por ejemplo, en la carrera de gastronomía, si quieren ir a la Cordon Bleu, a Gato Dumas en Argentina, o a la Noyola de Chile, por ejemplo, de, perdón, sí, de Chile, o a Monterrey de México, les piden primero que hayan cursado en IRTEN, en la escuela especializada en Café Padre, dos años para poder irse para allá. Igual las certificaciones en computación que reciben acá no son aceptadas a nivel mundial. Entonces, si estamos en punta con la educación y somos el mejor tecnológico en cuanto a las academias que les pueden dar, ahí solo les van a dar un diplomado. Nosotros les damos el título de técnicos que les va a servir en todo el mundo. Somos aceptados y reconocidos a nivel centroamericano y mundial. Misión, formar profesionales integrales y competentes en áreas tecnológicas que tengan demanda y oportunidad en el mercado local, regional y mundial, tanto como trabajadores y empresarios. Es por eso que todas las carreras llevan una materia que es de emprendedurismo donde se les enseña cómo montar su empresa porque no solo van a ser ustedes empleados sino que pueden ser empleadores confundando su empresa que van a poner su restaurante, que van a poner su laboratorio químico, que van a poner su laboratorio para terracerías, que van a poner su outsourcing para ir a dar mantenimiento de software a las empresas o de eléctrico de que van a ser jefes de mantenimiento, etc. entonces es parte de él. Nosotros tenemos cinco valores y que son los que lo mantenemos el personal administrativo, el personal docente y los estudiantes que es la excelencia, integridad, espiritualidad, cooperación y comunicación donde nosotros tenemos por ejemplo que la excelencia está en el mini control de lectura, chicos, acá. Lo vamos a llenar ahorita. Nuestro diario vivir, qué hacer, está fundamentado en hacer bien las cosas, desde la página 20 estoy. Miren, ayer vieron los derechos del estudiante. No, no le dijeron sus derechos. No, no lo vamos a ver hoy. Solo vieron la regla de que no tienen que hacer nada. No, pero ustedes también tienen derechos. Tienen derechos y tienen deberes. También nosotros como, o sea, les ponemos las reglas pero ustedes también tienen parte de exigir, por ejemplo, de recibir sus clases, de recibir sus laboratorios completos. Tienen que, ¿por qué? Porque ustedes están pagando un monto. Ok, en la A, chicos, en la excelencia, donde nosotros practicamos nuestro diario que hacer, está fundamentado en hacer bien las cosas desde la primera vez. O sea, no nos vamos a ver a prueba y error de que, ah, no me salió bien ahorita, no, siempre tratamos de hacer las cosas bien. El siguiente, actúamos congruentemente con los principios de la verdad en todas las acciones que realizamos. Ahí estamos hablando de la integridad. espiritualidad. Espiritualidad. Es en la E. respetamos las diferencias ideológicas y opiniones manteniendo y propiciando un acercamiento con todo el personal. En la D es cooperación, actuamos basados en el buen trabajo en equipo, la buena disposición a ayudar a todas las personas. y cuál es el otro que me falta, la comunicación. La comunicación. ¿Cuál me falta? ¿La comunicación? La comunicación. Sí, ahí está. ¿Ahí está mover? Sí, sí. Vale, desarrollamos todas las experiencias en la Recipidad de la Ciudad de Cifricio de Día. Compromiso, confianza en el que esto justo. ¿La acción de comunicación? Sí. La de cooperación y la... ¿Era en el reto? Sí, así. Ok. Vamos ahora, chicos, a hacer los casos que están acá. El caso 1 dice, a una joven le suele el celular dentro de la clase. Ella, como hay algunos profesores que no le dicen nada, suele responder la llamada allí misma, no importa tanto que interrumpa la sesión, pero esta vez hay una profesora que sí le llama la atención y ella le responde que hay quienes no le dicen nada. Por tanto, no es culpa de ella, sino de los profesores por no ponerse de acuerdo. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes? La verdad es que es muy coincidente que los profesores creerían que previenen de dar las indicaciones de... Yo digo que... Espérame, espérame. Ajá. De no tener celular, sino que en receso. Ok. Si ya lo sabe, soldado avisado no pierde batalla. Aquí primero y después allá. Yo creo que es parte de la responsabilidad porque sabemos que estás en clase y alguien está platicando, o sea, diciendo algo adelante, no tienen que estar ahorita no se bien. Ok. ¿Ya? Yo creo que cualquier receso porque sabes que estás en un lugar donde decían las reglas y aunque los profesores no se dan allí, ya lo decían que lo que están. Vaya, pero aquí dice de que los profesores no le dicen nada, pero hay una profesora que se llama la licenciada Nancy Rodríguez que se regaña porque le dice el teléfono y le dice mira las demás no me dicen nada. ¿Ya saben? No es manera de contestar. No es manera de contestar. ¿Aquí quieren decir algo? Por lógica, aunque los profesores no le digan nada, su deber es salir y contestar. Ok. Exacto. Si alguien quiere contestar una llamada y a esto voy a ir, pídame permiso y sale. Oye, porque podría ser alguna emergencia. Yo no voy a decir, eso sí, yo solo le doy un minuto para que hable por teléfono. No voy a quedar allá pegado al teléfono. Sí, mi amor, yo también te quiero. Sí, también, yo te adoro. O sea, le pone mami o papi. Mira, mi mami me llama, ¿ve? Pues sí, pero su mamacita y su papi y su papacito es el que le está hablando. Ok. Entonces, es el respeto. ¿Sí? Si vamos a cultivar el valor de aquí es el respeto. Respetar, o sea, es como la tolerancia lo que yo les decía. O sea, si yo digo esto pero igual tiene que tener la tolerancia de que yo pongo las reglas y se respete. ¿Verdad? Si otro profesor tolera eso, yo no lo tolero. ¿Verdad? No lo voy a entender. Caso número dos. Martín suele llegar tarde. Su compañero lo apodaron el tardista. Un buen día uno de los profesores que ya se había percatado de la fama del estudiante le advirtió que la próxima vez que llegaste tarde hallaría la puerta cerrada. ¿Qué opinas? Está bueno. O mal el profesor. Está bueno. Está bueno. Sí, porque nosotros tenemos que aprender a ser responsables y así como usted dijo. Si sabemos que hay tráfico siempre levantarnos temprano y venir a la hora que es y si no, pues si llegaba tarde era mejor no llegar porque también era el respeto a los compañeros porque interrumpía la hora de clase y si ya tenía la fama no hay excusa que valiera. Fíjense que acá siempre se trabajan en grupos de trabajo en todas las carreras y es lastimoso que cuando lleguen como al tercer ciclo y esa es la fama aquel que no trabaja. Yo tenía motosaludos que no trabajaban en nada. No los querían. Mira, va a trabajar solo, me dijo. No les va a tragar en un grupo pero vas a estar monitoreado y a ver en el grupo productivo. Entonces, cada tarea que le pedían me la tenían que mandar con copia a mí. Solo así trabajó. Ya va a trabajar. Ya va a trabajar. Ya entró al camino del señor. O hace la fama y échate a dormir y dice un dicho no pueden hacer eso. Si es responsabilidad de ustedes. Porque el profesor ya había dicho de que no, hubo una luna que venía tarde siempre entonces su profesor le dijo no, no va a entrar y se puso a llorar en la puerta y se fue a mi mamá le voy a decirle. Y le dijo a la mamá y la mamá le dijo está bueno. Y entonces cuando vino a regresar ¿qué le dijo a su mamá? Le pregunté a su mamá o no. Me regañó y me castigó dos fines de semana sin salir porque yo estaba y estaba con la mamá. Oh, querían. Caso número tres, chicos. En el salón de clases se ha desaparecido usted. Este es de marca iPhone y vale como mil quinientos dólares. El profesor decide que nadie saldrá del salón hasta que aparezca. Empiezan a revisar uno por uno. El profesor manda a llamar a uno de los coordinadores para seguir haciendo el registro, el celular no aparece. Mandan entonces a llamar a la vigilancia para que haga un registro más minucioso. El celular no aparece. El profesor y el coordinador hacen un último llamado y dicen que el siguiente paso es llamar a la policía. ¿Qué hacen? ¿Quién te le gusta? En este caso me parece a mí que creo que cada quien tiene que ser bien cuidadoso con sus cosas porque si sabemos que ya han pasado casos de eso lo más adecuado es que seamos o sea, nosotros andemos de esas cosas personales. De valor han hecho aquí el ladrón. Ok. ¿Quién más? Pero sin embargo digo que no hay ladrones pero en ese caso no, no, no es que esto es un hipotecimiento que ya está saliendo un riesgo tranquilo aquí el papel dice eso no, 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 no tranquilos o sea les estoy diciendo esto que no aparece y no aparece te voy a decir que yo estaba en una capacitación y pasó esto es un relajo que mi celular y mi celular ¿dónde está? ¿y dónde está? Miren y nos comenzaron a registrar a todos yo me molesté porque era como que me estaban diciendo alguno de ustedes lo tiene miren y registramos y registramos y en eso a la hora de que miren que no estaba y no estaba el dichoso celular le puedes traer que solo eran personas adultas era una maestría que estábamos acá ya somos personas como que no nos vamos a robar un celular supuestamente no te goces de que porque todo hay y en eso este yo vi que la próxima me dijo no, ya no lo busques después que así que de mi modo lo perdí mira le voy a registrarse tu cartera si lo tenés ahí si no está no está y yo bueno bueno ya tengo hambre le dije y yo salí yo tenía hambre pero ya no me gustó hora de almuerzo después la maestra en confianza me dijo bueno a mí me contó porque ni de la cartera no la registramos habla de ella le dije quizás ni lo había traído o sea yo asumí que no callate me dijo solo vos te voy a decir porque vos estabas que te desmayabas del árbol porque yo estoy guapa yo le dije me desnudo si quieres y este y me dice lo andaba en la cartera pero como cortes que la cartera de una mujer es un hoyo negro y se le había roto el forro de la cartera y entonces se le había tido en el hoyo del forro entre forro y cuero no sé ahí estaba el celular pero ella después ya no dijo porque nos había hecho cabal llevó el el vigilante a registrar no sé si a ella le dio pena porque va a decir o sea todo el relajo que hizo nos tuvo una hora registrándolo para que no apareciera el celular y ella lo entendía y a la siguiente clase llegó y andaba con el celular mira hija le dije ponetele una pita para que no te salga ok caso número 4 es el día de la entrega de la trea el profesor hace un llamado para que se la entregue un grupo le pregunta donde va a estar después ahí porque tuvo un problema para él y que solo eso le falta otro grupo dice que no se la llevan porque a su máquina le entró un virus y ya no pudo rescatarlo le piden tiempo para dárselo otro día otros le dicen ya ya se la entregamos solo vamos a ponerle faster y folder y otros al ver que nadie le había entregado realmente se lo entregan pero a mano sin folder y dicen pero nosotros si cumplimos que opinan respecto a la entrega de trabajo de esa manera si ya tienen una fecha que le dicen vamos a pegar la pareja porque ya ya todos sabemos que o parte y pues esa mayestud y se supone que si es el grupo todos tienen que tener la misma redondación o guardarle un correo o mandársela de la misma manera y no se pierde ok o aquí en ataque el chucho la verdad que en ese caso es de ser cantoroso es de tener por lo menos trabajo dos o tres cuatro días antes de haber tenido ya el faster y todo ok para mí independientemente de cómo se entrega la tarea ¿tienen prioridad o no se entrega la mayoría porque parece que estaba presentada la verdad que sí a la verdad que le da prioridad a esas personas incluso a mano pero no se lo está entregando como buena como era pero se lo entregan a tiempo no son de todos todo el grupo es responsable ¿sí o no? ¿usted qué opinan? yo opino que la verdad el profesor toma la decisión el profesor que aceptan agarrar la tarea después del día porque es por uno u otro motivo y no aceptan tareas que las llevan en día pero quedan desordenadas supongo que la decisión del maestro o maestra ok ¿y usted qué opinan? ¿no ha ido la voz de usted? ¿por qué le ha ido preguntando? yo siento que hay responsabilidad de esta edición porque si ha de haber circulado en fecha creo que ha de llevar todo listo para el futuro no es la última hora ok bueno es decisión del maestro pero para mí todo el grupo se lo digo como maestra todo el grupo es irresponsable ¿verdad? porque no lo entregaron completo tampoco pero lo entregamos con todo bajado aquello caso 5 mientras un profesor hace una exposición unos alumnos hablan de la jornada de fútbol del fin de semana parece que la discusión toma proporciones y se reflejan dos bajos uno favorito de un equipo y los otros del otro equipo el profesor les hace la advertencia de sacarlos del salón si siguen hablando del tema que piensen al respecto o sea que está mal porque están en clase tienen que prestar atención o sea por respeto yo voy a anotar y voy a grabar todas esas opiniones de ustedes y se las voy a dar a cada coordinador de la carrera esto ligero ¿verdad? ok entonces no está bien no porque es una falta de respeto a la persona que está enfrente si está que lo saque si porque entonces descontrol pero no es el profesor no es tolerante ah bueno le puede advertir pero le advirtió y cada cosa tiene su consecuencia ok caballero también su voz no la he escuchado no pues tiene que sacarlo tiene que sacarlo que profesor es más malo que ustedes yo vengo yo siempre les pregunto yo siempre los lunes tengo la costumbre de preguntar ¿cómo quedó la liga mayor? y ¿cómo quedó la liga española? ¿cómo quedó la champion league? para el primer 10 minutos hablamos de puntos ok ¿no? sigue hablando ¿en serio? ¿cómo va? y me dicen mira perdido su equipo está bueno ¿quién es el Real? ¿ah? ¿el Real? yo ¿la salida ¿quién es el Real? ahí están los guapos ok chicos luego vamos a hablar sobre seguimos hablando de valores y es sobre el valor es sencillamente la convicción razonada de que algo es bueno o malo para llegar a ser humanos y es un objetivo que nos proponemos en la educación que parte de la idea que tiene el hombre y que le ayude a ser más personas sus valores cultivados por los estudiantes la honestidad la puntualidad el respeto a toda persona el respeto al género al valorarse a sí misma a sí mismo justo y adecuadamente la tolerancia a las opiniones de otros como consecuencia entenderíamos como contravalor todo aquello perdón que dificultara al hombre llegar a ser más persona y por tanto le resta la humanidad aquí por ejemplo ser honesto mira me dormí yo prefiero que me digan me dormí me dormí porque tienen o sea llevan cinco materias y de las cinco materias hacen tareas y a veces amanecen haciendo tareas la carrera miren me dormí no lo logré déjame entrar tampoco voy a ponerme yo ay chivo entrar lo que les digo yo no todos los días me dormí todos los días ser puntuales lo que les digo yo levantarse súper temprano el respeto a toda persona porque si es negro chelito chiquito alto si tiene tendencias homosexuales o no tiene tendencias o porque es heterosexual no tenemos por qué discriminar a nadie tenemos que respetar las preferencias y de igual forma las personas que tienen por ejemplo yo soy una persona heterosexual yo voy a pedir que una persona homosexual me respete a mí así como yo la respeto a la persona y todos estamos en paz a nuestra carrera dicen que vienen bastantes homosexuales y les digo yo no o sea vienen un porcentaje entre mujeres y hombres que son homosexuales y alguien una vez un profesor de una carrera diferente me dijo mira es que en tu carrera toda la mayoría son homosexuales mira no hables en la tuya también hay solo que allá se ponen como machos porque la madre lo pa' fregarle porque es una carrera que domina los hombres entonces me digo ¿qué? ¿se interesa a los ensayos? en serio hay que interés para que no querés conocer y se quedó no yo ay papá tranquilo pero es una cosa que se respeta ¿si? que si una persona gordita ay no es que mira es corta a mi no me gusta no corta y déjala que siga comiendo y que otra persona ¿por qué flaca? ay no mire es que una flaquencia seca y no ay no bien fea toda palo parece ¿qué le importa? es el respecto ¿si? yo a veces le digo yo yo le digo este sobre lo de los gorditos gorditos es por salud que tienen que tener una acuérdense y el amor a uno mismo cuidarse por su salud y los sequitos también cualquier enfermedad los va a quebrar en serio ojo hay personas con una por ejemplo yo tengo una prima que se come seis tortillas en cada sentada y esa no es gorda es un palo y yo me comiera yo seis tortillas yo hubiera quebrado las palas de la cámara pero es eso y ojo chicos tolerancia las opiniones de las otras personas el ejemplo que por ejemplo yo les ponía sobre la flora maría a mí me gustan las flores amarías y son bien lindas pero le dije mira esas flores son para muertos vaya vos se las vas a poner en una tumba yo no punto o sea es mi opinión es la otra opinión o sea tranquilo que chivo si quedaría muy bonitas en una tumba yo espero que me las pongan cuando me muera eso les meto viendo con vos no puedo exactamente o sea yo soy paz o sea yo no me voy a complicar la existencia si ustedes algún día vienen y me dicen miren que no se ah está bueno así es ni modo solo que yo le pongo las manos actitud chicos y aquí voy con esto es sinónimo de disposición del estado anímico y debemos despertarla en el niño y en nosotros para adquirir y asimilar un palo cuando la actitud llega a ser fácil de ejecutar o se hace de manera automática tenemos un hábito si el ser humano somos de hábitos chicos pónganse ustedes una alarma por ejemplo para leer un libro en el salvador no leemos mucho entonces pongan una alarma ustedes de que van a leer cinco minutos diarios y ponen la alarma a las ocho de la noche leer libros y a los cinco minutos suena la alarma vaya de paso y lo deja déjalo diez días haga la prueba al tercimo día usted sin escuchar esa alarma a las ocho ya va a estar viendo el reloj y ya no va a leer cinco minutos se va a leer diez o media hora depende del libro si a usted le gusta porque tampoco va a ponerse a leer un libro que a usted no le guste pero a veces hay libros que son impuestos que son impuestos que usted tiene que leerlos por cultura general a lo largo del colegio que ustedes estudiaron leyeron que la odisea que la iría que don quijote que el no sé a quién más leyeron ya no me acuerdo de la obra que leo ¿sí? expresión y la actitud positiva es la de todo estudiante que cumple con sus deberes es proactivo participativo en clase ayuda a sus compañeros etcétera lo que estábamos hablando norma es la explicitación a nivel colectivo de un valor ejemplo de norma son las disposiciones reglamentarias que dispone la escuela especializada en ingeniería para que exista un día en la comunidad educativa y esto ya no me voy a profundizar porque ustedes ya saben el reglamento de lo que puede pasar si ustedes dicen palabras o esas no sé si les habrá dicho el profesor pero por ejemplo aquí no le puede dar un piropo a una mujer y una mujer tampoco puede piropiar a un hombre tampoco creo yo que le dijeron explícitamente que no pueden ver actos de abrazos y besos ni entre hombre y mujer ni entre hombre y hombre ni mujer y mujer por ejemplo los hombres que tienen su pareja dicen mira no vamos a arreglar eso ahorita no vas a venir ahorita a quererte agarrarte el brazo y estar abrazado con tu pareja homosexual y tampoco heterosexual no se puede le van a quitar el carnet y va a ser un llamado de detención a su expediente no pueden toparse a la bicha no pueden oigan no lo pueden entonces venimos y le vamos a hablar sobre los derechos miren que horas son yo me emociono y entonces vamos a ir al receso ya vámonos a receso 8 y 40 así nos vamos ya me había sonado cuando sea a las 8 y 35 me avisan para que llegue primero a la cafetería oye derechos del estudiante chicos quien quiere leer el 144 punto 1 al 144 punto 3 en la página 37 tiene derecho yo siempre la he estado jugando y medio y no ya sí aquí fui el 144 todo estudiante de la institución tiene derecho a recibir información integral en la carrera que usare utilizando los métodos las tecnologías los medios y recursos con que dispone la institución acceder a los programas actividades y servicios ofrecidos por la institución que estén relacionadas con su proceso de formación integral recibir información oportuna de todos los asuntos académicos administrativos y reglamentarios ser escuchado y atendido por los docentes y las autoridades institucionales por problemas académicos y económicos que pudieran afectar su rendimiento guardando el debido respeto al momento de presentar alguna queja o reclamo recibir su formación en un ambiente de equidad trato justo respeto mutuo e igualdad de oportunidades recibir dentro de la institución el apoyo de las autoridades ante cualquier trato o situación irregular e injusta que pudiera ir en contra de su unidad personal y condición de estudiante ser escuchado por el director de la escuela académica o centro regional correspondiente ok las direcciones de las escuelas chicos son puertas abiertas pueden llegar ustedes y hablar con el director si está pasando algo en el aula pueden llegar sin ningún problema o hay una secretaría que les va a decir para los que van se los compromisos y voy en el curso me dijeron que podían llegar no tienen que pedir permiso igual en el 4 en el punto 5 dice que ustedes tienen que tener formación en equidad trato justo respeto e igualdad de oportunidades es decir que no hay preferencias para los estudiantes de que ay venite vos no todos tienen que poder hacer todo y pasar por las mismas prácticas todo eso es parte de los derechos que ustedes tienen si ustedes algún día ven que dicen mire solo este grupo cogen ojo usted tiene que a veces tiene que ser metido en alguna cosa mira y aquí que están haciendo y por qué hacen eso y dicen mire pero solo él escoge quizás él pasa ahí con el a veces le dicen soy yo yo no si no quiere esa mira y qué actividad va a ser y aquí voy y se meten en las actividades extracurriculares de la escuela que si hay un foro que si hay una demostración yo puedo ir a ayudarle aunque sea ir a cargar la computadora pero algo va a aprender y eso es donde ustedes vienen y dicen mire que solo él va y si es el que se ofrece hay alumnos que pasan es parte de ustedes y recibir acceder a los programas y actividades ofrecidos por la institución que está relacionada con su proceso de formación integral si y lo deber es del estudiante tienen que respetar a sus profesores cuidar el patrimonio de la institución que ya se lo dijeron asistir a todas las actividades académicas dentro y fuera de jornada tal como se le exige el plan de estudios por ejemplo aquí tenemos actividades deportivas y culturales tienen que participar ¿quiénes juegan fútbol? ¿básquet? ¿vóligo? ¿ajedrez? ¿penis de mesa? ¿nadie? ¿natación? ¿federados? ¿federados? vayan tenemos quien nos salve cuando no afroguemos hay entre muros y todos participamos todos les digo porque jugamos todos no sé parte de eso de que a veces dicen ay no ¿y para qué vender? parte integradora de que usted tiene que participar culturales ahí se celebra el día de la alimentación el día del amper el día del hombre todo eso se celebra y ustedes tienen que participar el día del medio ambiente entonces estas son las partes donde ustedes tienen que llevar acá dedicarse a sus estudios con responsabilidad dando cumplimiento a sus compromisos académicos de manera oportuna contribuir con su buen ejemplo y comportamiento del prestigio de la institución acá chicos por ejemplo todas las carreras usan gabacha a excepción de gastronomía que usamos filipinas entonces vienen y ustedes bien chivos se ponen la gabacha como que son ve los de laboratorio químico se ponen su gabacha y hasta allá les habrá gustado mire este doctor o por ejemplo los mecánicos los de automotriz que se ponen su gabacha y ahí vienen con la gabacha en el buzo dice ITCA desde donde usted porte ese logo ustedes ITCA y cualquier cosa que haga va a decir mira lo que en ITCA porque hacen eso es responsabilidad y es un deber de usted dar un buen ejemplo por ejemplo los chicos de gastronomía que van a andar el estuche de cuchillos que son aproximadamente cuatro cuchillos tienen que andar su carnet que son estudiantes porque si no se los van a llevar a la policía bueno ustedes andan con armas cortocunzadas llevar el registro de su rendimiento académico por medio de comprobantes de calificaciones evidencias de trabajo aula y exaula exámenes escritos o documentos oficiales mantenerse solventes de las obligaciones académicas y conocer y acatar todas las disposiciones reglamentarias ok estamos venimos a las nueve a seguir con las técnicas de estudio que vamos a hablar ya sobre eso y vamos a hacer un control de lectura ok buen provecho buen provecho gracias 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 m si gracias en el curso pueden hacer o sea cuando estén en clases Muchas gracias, no. Gracias, no. Gracias, no. Gracias, no. Gracias, no. Gracias, no.